¿Qué pasa? ¡Soy Brody! Y yo Aria Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breathly Second Vamos a continuar nuestras aventuras Más o menos dejándose el capítulo anterior Recordad que en el capítulo anterior Habíamos tenido una batalla Con nuestro archienemigo Barra amigo Que ya no lo es Y que se cae de una manera muy extraña por un vacío Te estás liando Brody Habíamos tenido una batalla contra Jen Y bueno de momento parece que Se ha quedado caído por un vacío Si lo explica bien Ahora ya creo que corresponde Que salgamos del Templo del Fuego Porque ya lo que teníamos a averiguar Ya lo hemos averiguado Hemos decidido que vamos a ir a Florem Y entonces ahora viene el dilema ¿Quieres hacer una misión secundaria? Venga va Te hago proposiciones indecentes Antes que eso vamos a coger Voy a utilizar una teleportita Y así nos quitamos de historias Rápido, rápido Mira, 19 Perfecto Otra cosa He descubierto algunas cositas interesantes Interesantes Vale He ido a matar Vals Para subir el nivel Bueno Muy bien Es hora de poner rumbo a Florem Correcto Tenemos que llegar al Templo de Agua Antes de que el Kaiser se haga con el cristal Pero ¿Cómo? Esa ruina flotante del Maestro No nos llevará muy lejos Nos queda otra Nos queda otra que cruzar el mar Para llegar a Lop Florem Quizás en Junohana Podríamos encontrar una nave En mejor estado Así que tenemos que ir a Junohana Eso es Junohana está junto al océano Seguro que tienen barcos disponibles ¿Con las ganas que tenías De volver a sentir las olas en la caga? Sí Eres la única Seis unos osos ¿Ahora más no le hais pijo? Sí Me ha quedado un poco pijo Pero bueno Oh La otra está en plan Pose sugerente Majestad ¿Os vuelve a molestar la mano? No es nada Es algo que he dejado en el pasado Más tiene una mano robótica rara Sí El pasado El futuro Y todo lo que hay entre medias Reniego de todo Bueno Bueno Uy no me acuerdo que voz le puse a este Una voz así majestuosa y profunda Majestad ¿Nos concedéis un momento? Jane no ha vuelto Solicito permiso para ir en su busca Majestad Al lobo llameante No le hará gracia Que lo traten como un cachorrito Además Creo que tenemos asuntos más importantes que atender Anne tiene razón Poned rumbo al templo del agua Majestad Si al menos me permitierais Me temo que no podré permitirlo Sin ofender majestad Has vuelto Ángelo Ángelo Oscar Vicencio Oliver Panetone Con todos los nombres del mundo Pasteleros In pan A tu servicio O como se diga ¿Qué te parece si me dejas probar suerte E intentar acabar con estos críos intrometidos? Interesante ¿Pero por qué tú, Ángelo? ¿Quieres vengarte por... Aime? ¿Vengarme? Para nada Que esa monza de malos mogales tuviera debilidad por mí No significa que me importara un pimiento Inútil hasta el final esa mujer Ni siquiera fue capaz de defender un misero puente Oye, estamos habladores, ¿eh? Si no te conociera mejor Diría que perder a tu novia Te ha hecho perder la compostura Muy bien Como desees Pero no esperemos mucho Si fallas No te molestes en volver Lo que digas, jefe Digo, su majestad Voy a ir tirando ya Damas Venid conmigo Por siempre, Zumaos, chef Majestad Sin duda Es mejor idea Enviarme a mí Bostaré al teniente Antes que a... Oh Échate una siesta, viejo O quizás Podrías ir todo mal Te con dulce de papisa No creerás Que no te he visto Llevarle dulces a escondidas Si no me diera asco Podría llegar a emocionarme Escoria Bueno Parece ser Que ya ha acabado Vale Y tenemos que ir Vale La subtrama de todas maneras También parece que está Junohana Entonces hay que ir a Junohana Sí o sí Y ahí ya decidimos Si hacemos la subtrama o no Te comento así por encima La subtrama Implica conseguir O bien el asterisco de caballero O bien el asterisco de ninja Difícil decisión Porque siempre optamos por caballero Pero descubrimos que el de templar es mejor que caballero El trabajo Sí Y sin embargo nunca le hemos dado una oportunidad a ninja Pero la habilidad de esta de ninja De quedarte pasiva Y cada vez que te atacan Contraatacar Es muy buena Yo creo que vamos a apostar por la de ninja Valores éticos aparte No sé qué es lo que ocurre La verdad No lo has mirado Me he querido mirarlo mucho Vale mejor no te hagas spoiler Eso sí Quería comentaros antes Que ha sido cinemática Y al final no he podido Está entrando un poquito Fuera de cámara Me he estado enfrentando A distintos vals Que me salen De cada vez que actualizo Aquí en digamos En la base lunar Vale Y de vez en cuando Pues como veis Me van apareciendo nuevos vals Y esas cosas Que lo voy atacando Pero de vez en cuando Uh Y esto porque me sale aquí en amarillo Bueno Me salen unos cuantos Vale Pero de vez en cuando Me salen vals desconocidos Que realmente No son vals Cuando los ataco Son Digamos Engullidores Que me dan Cada uno En el nivel 1 Cada vez que los derroto Me dan 10.000 10.000 De pasta Oh que guay En vez de Mucha experiencia Bueno Y al fin y al cabo Pues gracias a ello Pues he derrotado Dos No He derrotado A dos de los que dan pasta Y dos vals Y tengo los personajes Ahora mismo en el 36 Y bueno Trabajos ha subido 28.685 pgs No es tan mal Claro Tenía 8.000 apenas Pues mira Dos de 10.000 Pues mira Me llevo pasta Madre mía Que guay Bueno Pues nada Lo cual nos viene bien Por si vamos a Junohana Y tenemos que actualizar equipamiento Que no sé Tiene pinta de que sí Sí No sería una mala idea Así que venga Vamos a directos a Junohana Y no sé si podremos entrar En el palacio Vale Según esto Las tiendas están aquí arriba Y la subtrama en la parte de abajo Vale Primero vamos a ir Tiendas un poquito A ver Aquí es donde compré yo Las magias En teoría las tengo todas ya Creo Sí Las tengo todas Vale Y tú eres la que miras Las armas Quiero mirar A ver si me puedo comprar Alguna armadura potente Porque ahora mismo Ahora mismo El escudo Armadura no A ver Vamos a mirar armadura Y Kaboshi Kabuto Mira Sí hombre Estamos en una ciudad japonesa Mola Tiene que ser Un imponente yelmo Con muchos detalles Pues podría ser interesante En cuanto a modo defensivo Este yelmo Y nos daría para los cuatro Vale Y de armadura Atavio de ninja Atavio de ninja Sin duda Aparte de Pero sin embargo Esta es Akaito Doshi Sí Yo creo que es mejor Esta es mejor Excepto para Yiu Porque va en rollo Invocador ¿Sabes? Pero vamos a comprar Entonces Tres de estas Joder Diez mil quinetas Que nos dejamos aquí En un momento Vale Y vamos a comprar El Kabushi este Y aquí vamos a comprar Cuatro Ah Otra cosa Que se me olvida comentar Vale Al derrotar A uno de los engullidores De estos de los Baals Me ha dado Un nuevo atavio Para Creo que era para Yiu Oh Que guay Una nueva skin Ay cuando pruebas Pruébaselo cuando puedas Claro Le voy a poner eso Es Atavio unido No Para ti Perdón Era para ti Es Atavio de juglar Este de aquí Oh que guapo Este de aquí Se lo voy a poner Durante este episodio Mola Me ha molado La verdad es que estaba bien Antes teníamos la de Sagitarius Creo que se llamaba Vale Y no se si algo Nos habíamos dejado Algo más así Para comprar Imagino que aquí podemos Comprar algún avestimiento Mira Talía de pastor Puede llegar a ser interesante Son 80.000 Si ahora mismo no tenemos presupuesto Para ello Pero que podría llegar a ser interesante Y escudo dentado Que hace Escudo Intimatorio Ideal para Intimatorio Bueno Este nos puede venir Al menos Para Magnolia No Magnolia no Porque Si no tendríamos que quitarle El arma Pero para Jiu Podría ser interesante Vamos a comprar uno Yo creo Vale Y en cuanto armas No se yo Si nos compensa alguna Esta desde luego No es mejor Que Tanegashima es el que lleva El arma que llevas Con Magnolia Si No No voy a comprar Ninguna arma Me dijeron de comprarme Un par de hachas Para arrojarlas Si Pero no se yo Si me iba a compensar La hacha amoladora Esta Que son 3.940 Andar Gastándole prácticamente El presupuesto Que me queda en ello No Mejor le dejamos Y cuando tengamos Más pasta Suficiente Vale Pues No se yo Si me deja algo Por equipar Si el escudo Para Tiz Por ejemplo Que le voy a quitar Es que voy con Voy No con Tiz No con Jiu Perdón El escudo dentado No pero el escudo dentado Yo creo que lo has cogido Para Tiz No para Jiu ¿Seguro? Si Que de todas maneras Mira la tenemos aquí Con 3 armas Al Tiz Este Bueno vamos a ponerle La armadura esta De ¿Cuál era? La que has comprado ahora La Akaito Doshi Vale Y eso que tiene uso C La verdad Venga Vamos a poner A Akaito Doshi También No A Jiu no era A Jiu no era A Jiu mejor Fumbón Y a ti Esta Y a ti Esta Vale Y Los yermos Los yermos también Había que cambiarlos No ¿Dónde están los yermos? Por Dios ¿Por qué me aparecen armas? Yo quiero cambiar de yermo No En Donde el colgante estrella Aquí No Aquí abajo Vale Era el Icabuzo Cabuto este ¿No? Ajá Menos nombrecitos Por Dios Ahí Bien Lo estoy quitando armas Por doquier a todos Por orcillos Apenas que ya no vas a llevar La daga del ladrón No No la voy a llevar La verdad Pero bueno Bueno Vamos a hacer la subtrama En teoría tenemos que hablar Con el tío este Exacto Tienes que hablar con el tío este Que está ahí Marcado en el fin Vale A ver que nos cuenta Hola Majo ¿Qué tal? Sentado aquí al sol Comiendo raviolis Por un momento Te podrías olvidar De que el mundo Está en peligro Eh ¿Qué pasa Jiu? Pareces preocupado No es nada De verdad Eso es lo que Cada vez que me distraigo Resulta que me quedan Menos raviolis Es un misterio ¿No crees, Erea? Hmm ¿Lo decías luego? ¿Ves? Me giro así Y una vez más Desaparecen los raviolis Todo un enigma ¿No te parece, Manolia? Hmm Cierto Todo un enigma ¿Has oído eso? Mi querido Wilson No Lo tiene todo Para ser un caso Así es Solms Vaya copia barata De serlo Holmes ¿Eh? El dueño de estas raviolis Afirma que cuando Mira a otro lado Estos desaparecen Uno tras otro Parece tratarse De un ladrón De raviolis En serie Solms Están secuestrando Los raviolis Por dinero O por venganza O quizás haya alguna Tragedia oculta Es una incógnita ¿Qué les pasa a estos? Otra ración de raviolis Por favor Y también una toza de té Bien fuerte Lo mismo para mí Por favor Parece una pareja peculiar Ah Solms Es casi hora De que te vayas Así es Está condenada Entrevistas ¿Quién esperas Que te contrate? ¿El curtirio de inspector De policía O la perspicaz Investigadora privada? Si te soy franco Amigo mío No he sido capaz De decirme El gen Ulabi mochi O como se llame Creo que Creo que se dice Warabi mochi Solms Yo tomaré lo mismo En todo caso Tienes mucha suerte De poder elegir Ven de una familia De tuya El inspector De policía municipal Es pariente tuyo ¿No? Sí El bueno Del tío Genkei Ahora inspector Angen Genkei Para ser precisos ¿Qué te pasa ya? Y a esta investigadora Privada también La kunoichi Kikyo La sabuesa silenciosa Así es como La llaman sus fans Es familia Por parte de tu madre ¿No? ¿Qué? ¿Qué? Algo de beber Toma Aquí tienes No te nos ahogues ¿Os importaría Hacer menos ruido? ¿Estás de broma? ¿Pretendes que me quede callada Después de oír algo así? ¿Inker es inspector? ¿Y Kikyo ¿Tiene privada? ¿En serio? ¿Y vosotros Quienes sois? Oye Este huevo de mochi Está Marsupialísimo ¿En serio? Vale Solms Así que estabas aquí Escondido Me temo que tendré Que posponer Esa entrevista Que teníamos para hoy Hagen Hengard Portador del asterisco Del caballero Como antiguo capitán De los caballeros Del cielo de Eternia En su día Edea Estaba a sus órdenes Y era Uno de los primeros Voces Se podría catalogar Que nos enfrentábamos En Bravely The Four Es un guerrero puro Que se dedica plenamente A su causa Y es respetado Por sus hombres ¿Por qué el destino Vuelve a cruzar Vuestros caminos? Para que podamos Conseguir su asterisco Inspector Henkel Dime ¿Qué es lo que pasa? Pareces agitado Ha habido un homicidio En Star 4 Es decir Un asesinato No es lo que acabo de decir Da igual ¿Quieres ayudar o no? Seguro que no tienes Nada mejor que hacer ¿Henkel? ¿Qué está pasando? Edea Lo has oído Estoy ocupado Con una investigación Dejame las preguntas Para luego Iré yo primero Solms Te veré En la escena del Kimi Algo acaba de venir volando ¿Un kunai? ¿Kunai no tratada? Rápido Esa misma es la prueba Me han pedido Investigar Asesinato de Star 4 Debe retrasar la cita Kikyo Tía Kikyo Konoe Kikyo La kunoichi sigilosa Portadora del asterisco del ninja Que tenía que transformarse En otra persona Para poder hablar Por lo menos antes Cuando Kikyo Era miembro del clave De las fuerzas encubiertas De los espadachines negros Edea se enfrentó A ella en Harchai Su timidez le impide Expresar lo que piensa Su cara a cara descubierta Por ello Sus máscaras Y su silencio Ocultan grandes secretos ¿Por qué el destino Vuelve a cruzar Vuestros caminos? Pues no lo sé Querida tía Kikyo Hablaremos algún día Cara a cara Bueno Eso ahora da igual Vamos Wilson Nos espera un caso Así es Solms Un momento ¿Alguien puede explicarme Qué está pasando? Pues que son La copia brata De Sherlock Holmes Y Holmes Tiene parientes muy raros Capitán de los caballeros Del cielo de Eternia ¿Es ahora un curtido Inspector de la policía De Junohana? ¿Y Kikyo La letal asesina De los espadachines negros ¿Es ahora la Sabueso silenciosa? Las cosas han cambiado Mucho ¿Y qué hay de esos dos? Solms y Wilson Dijeron que eran Miembros del club De sabuesos ¿Un club de sabuesos? ¿Entonces también Son investigadores privados? No exactamente Al parecer Es un club escolar Pero no lo han dejado Tras de ver su axe Básicamente Están jugando A los detectives ¿Qué estás contando? ¿No crees que son mayores Más mayores que yo? Ah Pero ese tal Solms Procede de una familia Muy interesante Su abuelo era Un famoso detective privado Su padre es comisario de policía Y su madre Una famosa escritura De novelas de misterio Qué casualidad Que además Todos sus tíos Y tías Y primos Se dedican de un modo u otro A resolver crímenes Vaya linaje Antes criminales Ahora se conocen buenas personas Y bien ¿Qué deberíamos hacer Idea? ¿Eh? ¿Por qué me lo preguntas a mí? Porque siempre decides Bueno Es que Como eres la representante De Italia en este grupo Ah Tenía que dijeras eso Dijeron que iban a Starford ¿No? Pues supongo que nosotros también Vale Vale Pues supongo que tenemos que ir a Starford Que está en este continente Por lo tanto Tenemos que salir de aquí Así que tenemos que salir Hacia el sur Y luego Hacia el norte ¿No? Vale Pues primero tenemos que ir aquí A la izquierda Y luego para la izquierda De todo ¿No? No Luego arriba Y esto es Starford Sí Eso era Starford De hecho Starford tenía como una configuración de planta un poquito Rara Y me acuerdo yo que había un tío Un tío aquí abajo Donde las piedras aquí a la derecha Que podíamos hablar con él en su día Me acuerdo Sí, es verdad Por ahí había Había un niño Había un El lobo Creo que también estaba el zorro Que le comprabas cosas Sí Mira Primer cofre Bueno, bueno, bueno Primer cofre Y el segundo está al otro lado A la derecha Sí, tiene que a la derecha Y las puertas del fondo creo que estaban cerradas Vale Framendo de boom Sí, no, no No pueden estar cerradas Bueno, te estoy diciendo En Bravely Default Esas puertas estaban cerradas Tendríamos que abrirlas Esto era aquel fondo Aquí de momento no Aquí hay escaleras Vale A ver, si quieres ir por esas escaleras Vale Subiendo por esa Bajando hacia el sur Encuentras un cofre Y luego En esta zona hay tres, de hecho Sí A ver, bajas Y por el lado de la derecha Hay un cofre Te lo has dejado atrás Bueno, no pasa nada Sí, sí Sube por esas escaleras Vale O sea que luego vamos a tener que volver Sí De frente hay un cofre Aquí tenemos uno Vale Has obtenido pan de azúcar Una armadura que se llama pan de azúcar ¿En serio? Aquí por cierto No era No era donde nos enfrentábamos Al tío este que hacía las mezclas Sí Era en esta sala Sí No me acuerdo ahora mismo el nombre Eh... Si os acordáis podéis dejarla acá en comentarios Y recordadlo Ya que tenemos memoria a pez Ay, el trabajo era creador de bálsamos Pero no me acuerdo como se llamaba Sí, nunca lo íbamos a utilizar La verdad El tío repelente Has obtenido una rémora seca Vale Ahora vuelve para atrás Desanda camino y baja las escaleras Y ve a... A la derecha del todo De la derecha del todo Que habrá otras escaleras Vale Pues venga Vámonos aquí a la derecha Me encanta que nos hagan bichos Bueno Debería poner los combates un poco ¿No? Si acaso Para ver al menos la fauna autóctona Vale Pues venga Liberamos esto Y en la sala principal Lo quito lo de los combates Todavía queda camino Vale Mira el cofre aquí a la izquierda Ahí está 1200 PG Que no está nada mal Y creo que no nos dejamos nada más Sí, queda un cofre Pero no puedes acceder ahí Por ahí no Sí, así que Tienes que bajar Y ir por las escaleras del centro Efectivamente Bueno, pues venga Vamos a ponernos Perdón Aquí no era Era aquí En encuentros Al 0% Ahí está Y a que me salgan enemigos Si me quieren salir Claro está Que no me quieren salir Me temen demasiado Soy un ser superior Oh Dios mío Oh Dios mío Viene Brody Oh mío Están todos subiendo En plan Ah no Socorro Socorro No No Socorro Socorro Son como perros pinchosos Perros pinchosos Vale Tú creo que la pones a huesos infernales O alguna cosa así Perros pinchosos Can infernal Can infernal No ibas mal encaminada La verdad También era fácil adivinarte Vale Pues venga Ataques normales Tú también Vas a hacer Habilidad Chamarismo Crótalo con nudo Y crótalo con nudo Vale Tú vas a hacer Guerra Pisotear 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 Y pisotear Y pisotear Vale Y tú vas a hacer 3-4 Habilidades Guerra Pisotear 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 Y más pisotear Venga Y encima Atacáis primero Boniteros Venga Revienta Joder Ya podía haber atacado Primero más Noria La verdad Para hacer daño a cenar Porque si no No lo vamos a aprovechar La verdad Hay cositas muy interesantes En los cofres De De Starthor ¿Eh? Sí Me alegro Ahí está Primero el crótalo Pon pon Venga El segundo crótalo con nudo Pon pon Ala Y tú revienta Tú vas a ir con la maza dando Ya está Ya está Adiós robando Y con la maza dando Pon me encano Llevamos 30 puntos de trabajo Venimos en 3D experiencia Y una birria de dinero Bueno A ver ¿Dónde estamos? A la izquierda A la izquierda está Por ahí en un cofre O bueno No Una pluma de fénix Vale Y ahora Le salga camino Y ahora echa el todo Y ve a las escaleras de abajo Bueno pues parece ser que no vas a ir perros todo el rato No hay más fauna autóctona Aparentemente Pues nada Pues si quieres luego quita los Sí Vamos a hacer Ataques Ataques Y ataques Pues habilidad Chamanismo Crótalo Crótalo Y crótalo Me encanta ponerlo ahí en plan negativo O sea Como queda alguno No vas a volver a A atacar en la vida A Magnolia Porque estás a menos 6 ¿Sabes? Venga Ahí estamos Bien Esto yo creo que El hecho de atacar o no Va un poco de forma aleatoria Porque Antes nos han dado pal pelo Ellos de primeras Y nosotros ahora vamos No sé No creo que varíen tanto Los stats de los enemigos No No creo Venga Ahí está Primer crótalo Pam pam Al final nunca haremos un crótalo de 3 La verdad Vale Segundo crótalo Barrera de fuego Y sin PBs suficientes O sea No puedes utilizarlo Vaya Vaya timo O sea Si no tienes PBs Se conoce que necesitas dos PBs O algo Vale Pues ahora no vas a estar dando pal saco Madre mía Es más probable que te ataquen Vale Por lo menos Tip Ataca 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 Y revienta Venga Voy a tener que curar al equipo Pero bueno Si ahora al final te va a hacer daño Ya está Bueno A ver Te sugiero que Quites los combates Cures al equipo Y dejemos aquí el episodio por hoy Porque llevamos 25 minutos ya de capítulo Y creo que si no se puede hacer muera Y entiendo que va a haber mucho diálogo Si Y esas cosas A ver Quieres que no es la subtrama Y ya sabes las subtramas Así que propongo dejar el grueso de la subtrama Para el siguiente episodio Vale Vivificar De todas maneras ¿Hay cerca algún viajero? No No Te faltan dos o tres pisos Para llegar al viaje Te faltan dos pisos Vale Pues dejamos aquí Y fuera de cámara Pues salimos al mapa mundi Y guardamos ahí partida